El miembro de BTSE, J.J., se encuentra actualmente en la nube 9, ya que su último sencillo humor ha creado una sensación en internet y se ganó los corazones de la audiencia en un corto periodo de tiempo. Fue el 1 de julio de 2022 que el popular rapero lanzó el sencillo humor de su próximo álbum Jack in the Box. Además de los amantes de la música y el ejército, los compañeros de BTSE de J.J., R.M., la bloguera y modelo Irene Kim, el rapero Jesse y el productor Supreme Boy también fueron elogiados por el nuevo sencillo. Ahora, hay otra persona que ha elogiado a J.J. y su último sencillo publicación de Jimin para J.J. El miembro de BTSE, Jimin, recientemente visitó Instagram y colmó a J.J. de amor y apoyo para su último sencillo. Para los inexpertos, Jimin subió una captura de pantalla de la portada del álbum que se tomó mientras transmitía más. También agregó una adorable imagen en blanco y negro con nada menos que el propio Joby junto con el mismo. Se ve a ambos miembros del seteto posando con las manos haciendo el icónico gesto de V.J.J. fue lo suficientemente rápido como para dejar un comentario en la misma publicación y escribió Te amo, mi donxan, hermano pequeño. También volvió a publicar lo mismo en su historia de Instagram mientras agregaba una serie de emojis de corazón junto con él. Echa un vistazo a la publicación de Instagram de Jimin a continuación. Continuación, otra animadora de J.J. El cantautor de Hip Hop y RB Crash es la última persona en mostrar su apoyo a J.J. y más en las redes sociales. Este último también respondió a lo mismo compartiendo la misma publicación en su historia de Instagram y escribiendo más con Crash. Sin embargo, su leyenda peculiar pero extraña ha dejado a muchos preguntándose si ambos artistas colaborarán para algo nuevo en el futuro. Echa un vistazo a la publicación a continuación. Más tarde, los raperos PH1, Sokodomo y Kid Millie también compartieron la canción viral a través de sus historias de Instagram y la apoyaron. Para los inexpertos, Jack in the Box es el álbum en solitario de J.J. Que se lanzará el 15 de julio de 2022 a la 1 de la tarde KST. La sorpresa anterior de J.J. Pues Mor y Jack in the Box no son las únicas sorpresas que J.J. Ha dado a sus fans este año. Anteriormente, el miembro de BTS se tatuó el número 7 en su cuerpo y reveló lo mismo en las redes sociales. Dicho tatuaje tiene un significado significativo no sólo para los miembros de BTS sino también para el ejército de todo el mundo. El grupo había hablado anteriormente sobre la posibilidad de hacerse tatuajes de amistad a juego, y parece que ya han comenzado a hacer lo mismo. Aparte de eso, el número 7 es un símbolo del grupo de K-Pop y los fans. Anteriormente, el líder de BTS, RM, también se hizo un tatuaje similar en su cuerpo. El líder de BTS, RM, también se hizo un tatuaje similar en su cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!